Sobre la Asamblea de Traducción del Fútbol, vamos a conocer la opinión de Carlos de Mérida, seleccionada muchas veces del futsal. Bueno, pues estuvo ahí escuchando todo, Carlos. ¿Qué te pareció todo? Bueno, yo creo que se da un gran paso para que el fútbol regrese al ámbito internacional. Creo que las cosas vienen bien y esperemos que ahora lo que complemente se dé rápidamente para que nuestras selecciones regresen al ámbito internacional, que es lo muy importante. ¿De las enmiendas de FIFA conoces algo, Carlos? Pues básicamente lo que había solicitado, lo que se está cumpliendo, ya los estatutos están aprobados. Ahora en teoría no debería existir ninguna posibilidad de que sean sancionados, ya que ya están aprobados los estatutos, se pasan a CDAG y CDAG tendrá que dar el presidente del proceso. Como te digo, ojalá que ya cumpliendo todas las cosas que se dan, esperemos que FIFA apruebe y que básicamente regresemos al ámbito internacional, que es lo importante. El futsal que venga rápido, en cuanto a actividad también, porque ya hace rato que está parado. Sí, nos hace falta. Yo creo que a todos, en el ámbito deportivo, a todas nuestras selecciones les hace falta. Nosotros ya llevamos dos años casi sin competir deportivamente en el futsal. Nos hemos perdido de muchas competencias, como defender el título de Juegos Centroamericanos, ir al Grand Prix, torneos internacionales que nos han invitado, que no se han podido hacer oficiales por la sanción definitivamente. Gracias, Cano.